¿Qué puede ganar Bolsonaro? ¿Qué puede ganar Bolsonaro? La persona que resuelve suicidarse en lugar de entregarle su dolor a Dios y los que cometen ese suicidio asistido, que no es otra cosa que un homicidio. En el Reino Unido ha habido algunas protestas. Se dice que se ha incurrido en arrestos de las personas que protestan contra las honras fúnebres a la reina Isabel II. Y la gente se pregunta, ¿hay libertad de expresión? Son muy pocos, son muy pocos. El pueblo de la Gran Bretaña, en su infinita mayoría, está dolido por la pérdida de su gran reina. Pero hay algunas voces que protestan. ¿Qué hacer con ellas? El cuerpo de la reina Isabel II está en cámara ardiente. Este dolor ha unido a los príncipes que estaban separados. Bueno, alrededor del cuerpo de su abuela, que venga la paz, que venga la armonía, que venga el amor. ¿Son microcréditos buenos en alta inflación? Parece que todos los créditos son buenos si la tasa de interés no supera los límites de la inflación. Es cosa de verlo, asunto por asunto, y la decisión no puede tomarse en general. En Colombia, otra fuga de la cárcel de la que poco se habla. De Digno Palomino, hágame el favor el nombre. Digno Palomino, quien es el jefe de los costeños y los pepes. Otra fuga. Y en el INPEC no pasa nada. Bueno, en favor de la toma de Twitter por Musk, se pronuncian los accionistas. Más de 1.200 casos de viruela del mono hay en Colombia. Por Dios, a cuidarse. ¿Cuándo vendrán las vacunas? Cuidado, los que tienen muchas parejas homosexuales, tengan mucho cuidado. Muertos por decenas, por guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Poco se comenta, pero es una guerra terrible en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Los premios Emmy para Succession y The White Lotus. Las grandes películas que ganaron los grandes premios de Emmy. Capturado general del ejército ruso. Esto no se había producido antes. Andrei Sochevoy fue capturado por las tropas ucranianas. En la guerra en Ucrania, Rusia retrocede. Busca armas en Norcorea. Putin está en problemas. La gente en Rusia ya se atreve a reclamarle. Esta invasión, esta aventura, ¿para qué? ¿Para qué? La gente se pregunta. Una novela, la de un colombiano que con pasaporte falso juega fútbol con Ecuador. ¿Qué va a pasar con él? Ya se va a tomar una decisión. Hay un jugador del Ecuador que no es del Ecuador, sino de Colombia. Y tiene pasaporte falso. Ahora el presidente Duque va a trabajar en África. Está trabajando en muchas partes. Finalmente no sabemos dónde va a parar el presidente Duque. No es que nos importe mucho, pero es una noticia que a muchos interesa. En Bucaramanga, una imagen de la Virgen lloró lágrimas de sangre. Un milagro en Bucaramanga. Ahora vienen los maracuchos. Obviamente es un grupo con, por lo menos, influencia muy grande de bandidos que llegan de Venezuela. Los maracuchos. La informalidad cayó 1.7%. Es bueno que caiga, es bueno que no suba. 1.7% no es una cifra muy alta, pero la informalidad sigue siendo un problema muy serio para la estabilidad social de la República. Condenada a 7 años y 6 meses a ida Victoria Merlano. Está muy feliz. Dice que ella esperaba algo mucho peor y no lo tuvo, por fortuna. En octubre empiezan a subir los precios de la gasolina. Los niños héroes de México. Se está cumpliendo un año más de aquella jornada terrible en que unos niños defendieron en Chapultepec la soberanía de México de la invasión de los Estados Unidos.